Es que no puede haber un ciudadano, en calidad que sea, fuese en calidad de turista en ese territorio, que conspire permanentemente contra la democracia de nuestros países. ¿Usted le dijo eso al canciller de Bélgica? Lo hemos dicho con estas palabras, Milton. ¿Con qué palabras? ¿Que Rafael Correa está conspirando? Mire, es evidente que públicamente él, y sobre todo a través de una herramienta que parecería absurda, pero esta es una herramienta hoy muy poderosa. El Twitter, que en varias partes del mundo, inclusive en Europa, cuando se afecta la democracia, tiene una limitación en su uso. Y yo creo que es hora de que la Unión Europea, Bélgica, puedan entender bien y comprender cuál es la situación jurídica del expresidente Correa, y sobre todo que no puede desestabilizarse las democracias de nuestro país.